El presidente del Poder Judicial afirmó que serán drásticos con las sanciones a los jueces cuyas resoluciones no sumen, no aporten a la seguridad ciudadana. Javier Arevalo también ha solicitado que se sancione con cadena perpetua a quienes maten a policías en pleno cumplimiento de sus funciones. Todo juez que actúe de una manera inadecuada, por llamarlo de alguna manera, pues va a ser separado. Pero tengan en cuenta esto, no solo que se les separa como juez, sino que el órgano de control, la autoridad autónoma de control, les abre una investigación y como consecuencia de ello habrá una sanción disciplinaria. Prometió que serán drásticos con los magistrados que cruzan la línea del bien. El presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, reveló que este año tres jueces supernumerarios fueron separados por sus polémicos fallos. Estamos convencidos que los jueces tienen que al momento de resolver, hacerlo pensando en que sus decisiones pueden causar incluso una sensación de inseguridad ciudadana. Entonces, si tenemos personas que, por los antecedentes, por la información que se ha recogido, por la condición en que han sido capturados, deberían ser objeto de la detención, ello debería ocurrir. Y por eso ahí va otro punto, nuestra invocación al Ministerio Público. Porque acuérdense que todos los pedidos los hace el Ministerio Público. Javier Arevalo exhortó a los fiscales que durante los procesos presenten la documentación completa sin problemas de forma o fondo, porque esos vicios legales también generan la liberación de investigados. El juez supremo también pidió al Congreso que aprueben las normas para crear módulos de flagrancia. Está pendiente la ley de unidades de flagrancia y también hay pendientes las leyes sobre la sanción a quienes cometen delitos, incremento de pena, algunas modificaciones, y sobre todo reforzando el hecho de nuestra Policía Nacional que se debe tipificar como cadena perpetua el dar muerte a un miembro de la Policía Nacional. Así es, Javier Arevalo también solicitó cadena perpetua para quienes asesinan a un policía durante el cumplimiento de sus funciones. Desde Trujillo también se dirigió a la presidenta Dina Boluarte para pedirle que lidere la lucha contra la delincuencia. Estoy convencido que necesitamos liderazgo en la lucha contra la criminalidad y compromiso, porque no basta decir estoy contra la criminalidad, hay que otorgar recursos. Ya he dicho que la lucha contra la criminalidad no es gasto, es inversión, porque en la medida que nosotros podamos establecer la tranquilidad, tener un país seguro, pues los inversionistas vendrán. Para el presidente del Poder Judicial, la mandataria Dina Boluarte, es la llamada a liderar las acciones para superar esta crisis. Javier Arevalo llegó a la capital de la primavera para inaugurar el 12º Encuentro Nacional de Jueces que durará dos días en el Hotel Costa del Sol, en la urbanización El Golf.